La guerra de los empresarios Que ahorita están desatando Contra la corriente de Morena Y Andrés Manuel López Obrador También en tu artículo Hablas tú De que los empresarios Se están organizando Para hablar Para crear un nuevo partido político Que ya no le ven condiciones Al Partido Acción Nacional Y también en la revista Proceso Hay un artículo de Jesús Acervantes Que tiene que ver Con El sueño de los empresarios O el temor De los empresarios Con la llegada De López Obrador ¿Qué decir sobre ese respecto? Mira El sistema de partidos en México Está hecho pedazos Va a surgir de la elección del 1 de julio Una nueva hegemonía Y es muy claro Que el partido mayoritario Si nos atenemos A las tendencias De todas las encuestas Que hay que verlas A todas Con reserva Pues a que la fuerza Principal va a ser Morena Va a tener mayoría En las dos cámaras Del Congreso Es muy probable Que no No mayoría calificada Quizás mayoría Absoluta De la mitad Más uno Si no lo tiene Va a construir Esa mayoría Con lo que quede Del PRI El PRI El PRI va a entrar También en una crisis brutal Porque también va a haber Un ajuste de cuentas Contra Peña Contra Videgaray Contra los que llevaron Al PRI A una crisis Como la que se encuentra Y una vez más Los gobernadores Ahí Priistas Van a ser también Un factor Así como los del PAN En el caso Del PAN Pues estamos visto Que está en curso Una guerra Ante este escenario Que están haciendo Los grupos de poder En particular El poder económico Y particularmente El Consejo Mexicano De Negocios Los grandes magnates Del país Yo publico En mi columna Del Heraldo de México Este martes Que los empresarios Quieren su propio partido Porque no ven Al PAN Como el que lo represente Que represente Sus intereses Que cuide Los privilegios Que tienen Que precisamente El reportaje De Jesús Acervantes Habla de eso Y por ahí tenemos Algunas imágenes De ese artículo Y por supuesto Que están sondeando Eso yo lo sé Yo pongo ahí Los datos En mi columna Están sondeando La posibilidad De crear Un partido político Propio Un partido político Empresarial Nada más Que hay un problema El nuevo partido Político Tiene No un problema De dinero Que le sobra A nuestros magnates Sino de tiempo Crear un partido Político No es en automático Ya gobernar Para empezar Hay que cumplir Con los requisitos Que el propio La propia ley electoral Establece Y un requisito Condicionado A un nuevo partido Político Será para que participen Las elecciones Intermedias federales De la mitad Del próximo sexenio No les da En tiempo Pero Esa es una idea Que están manejando Particularmente Balleres El dueño del ITAM El dueño del Palacio de Hierro El presidente Del grupo Val Que tiene intereses En materia energética Minera Y que es uno De los Ha sido uno De los grandes Patrocinadores Del partido Acción Nacional De Felipe Calderón De Margarita Zavala En particular Otro es Jorge Larrea De grupo México Germán Germán Este Germán Larrea Perdón Germán Larrea Claudio X. González Claudio X. González Otro es El actual presidente Del consejo mexicano De negocios Ramírez Y otro es Tricio Estos empresarios Son los que están Sondeando la posibilidad De crear un partido Político Y tienen la otra opción De Apostarle al partido Acción Nacional Para que sea El que defienda En las cámaras Del congreso Mientras forman Su nuevo partido Político Esos privilegios Particularmente Los fiscales Que les han permitido Generar Sus fabulosas Fortunas En estos Treinta años Del neoliberalismo En México Y de Régímenes Fiscales Especiales Que no quieren Que el nuevo gobierno Y el nuevo congreso Derogen Y estos empresarios Germán Larrea Claudio Que es González Papá Y el hijo También El hijo Es un promotor De Ricardo Anaya Sin duda Y es el presidente De mexicanos Contra la corrupción Y de mexicanos Primero Unos membretes Que sirven Como grupos De presión Pero que no tienen Realmente influencia Particularmente Legislativa Precisamente Para defender Esos intereses ¿Qué decir Álvaro De un empresario Como Germán Larrea Que es el dueño Que es el dueño De la tercera productora De cobre Más grande Que tenemos Que es un personaje Que es el dueño De Grupo México Es el dueño De Cinemex Por eso la gente Cuando va al cine No sabe Que esos Comerciales Que ponen Ahí En Cinemex Es el tren Que va Y que ayuda A la gente No sabe Que ese personaje No paga impuestos No sabe Que ese personaje Es responsable De la tragedia De pasta De conchos No sabe Que ese personaje Es el que está Impulsando Todos estos Comerciales En Cinemex De la guerra sucia Contra López Obrador Y Ramírez De Cinépolis Que es la otra parte O sea Las dos cadenas Sí, claro Más poderosas De cine Bueno y únicas Que hay en el país En el país Están contra López Obrador Y que Sí Y que pagan Una miseria Sus trabajadores Fui al cine Precisamente El otro día Con mis hijos Y le pregunté Al muchacho Que Que nos estaba Atendiendo Cuanto le pagaban Y me dice Que le pagaban Muy bien El equivalente A dos salarios Mínimos diarios Es una vergüenza Y son los Magnates Los que le están Diciendo a sus trabajadores Que no arriesguen Lo que tienen Los trabajadores Los están mandando Al carajo Mínimos diarios Mínimos diarios